¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy, raza. Hoy es 27 de junio y pues vamos a empezar desde Miami con tu dosis de área de información. Tenemos que empezar con noticias que vienen desde México, específicamente la Ciudad de México, que parece que llovió hace poquito y la temperatura como que bajó. Entonces, pues muchas felicidades a la gente de la Ciudad de México. Ya no están sufriendo los estragos del calor por ahora. En el resto del país se siguen reportando temperaturas arriba de 40 grados y lamentablemente ya se están reportando excesos de muertes en algunos lugares. ¿Qué es esto? Bueno, pues usualmente se reciben 80 o 90 cuerpos por semana de gente que falleció en ciertos lugares, en la CEMEFO. Bueno, últimamente han estado recibiendo casi 130, casi 250 y se cree que esto está conectado con la ola de calor. Obviamente no existe la cajita de se murió de calor. Es, oye, le falló el corazón, le fallaron los pulmones, le falló el hígado, pero sabemos que esto está correlacionado con la ola de calor que está pasando en todo el país. Entonces, nada más, toma mucha agua, asegúrate de hidratarte correctamente, toma Gatorade, toma Powerade, lo que sea, pero asegúrate de tomar mucha agua, mantenerte hidratado. Y, pues, parece que hay como una crisis de hielos en este momento. A lo que estoy viendo en redes sociales hay gente comentando, ¿alguien sabe quién es el dealer de los hielos? ¿Alguien sabe en dónde los fabrican para ir? ¿A quién le tengo que dar una mordida por hielos? Aparentemente no hay hielos en ningún lado. Entonces, si sabes en dónde conseguir hielos, pues ahí compártelo de la raza. Pero hay una crisis de hielos en este momento en el país. Supongo que hay más de una persona que compró una bolsita de hielos para dormir con la bolsita de hielos. Y, pues, nada, mucho cuidado. Vamos a empezar ahora sí con las noticias que venían desde la Ciudad de México. Tenemos que reportar que el día de ayer hubo un robo a una joyería, pero esto como que llama la atención porque es en una de las zonas que se supone que son seguras de la Ciudad de México. Estamos hablando de Polanco, ándale. Una zona en donde aparentemente hay un centro comercial que se llama Plaza Antara. Se supone que es bastante seguro. Bueno, cuatro hombres armados con hachas y un güey con una pistola llegaron y empezaron a golpear un vidrio de una joyería el cual aparentemente era blindado. Pero después de golpearlo por un rato lograron hacer varios orificios y se robaron un montón de relojes Rolex. Todavía no se sabe si estos relojes son de verdad porque aparentemente los relojes que muestran o los relojes que tienen de muestra no están completos de acuerdo con algunas personas. Es como los celulares de Telcel. Los que tienen de muestra pues no es un celular que funcione correctamente. Pero no sabemos cómo funciona realmente en las joyerías porque pues si eres una joyería quieres que se vea chingona la pieza, quieres que se vea bonito ese reloj de 300 mil pesos que no importa cuánto dinero llegue a tener. Eso se escucha como una estupidez, güey. ¿Un reloj de 300 mil bolas? ¿Estamos tontos o pendejos? ¿Cómo? ¿Por qué comprarías tal cosa cuando no se escucha ni eficiente ni inteligente? Pero bueno, en gusto se rompen géneros. Hay raza que quiere este tipo de madres. Se metieron a esta plaza que se supone que es de las plazas más seguras. Aparentemente está rodeado de policías, lleno de guardias de seguridad. La gente en redes sociales estuvo diciendo, güey, ¿qué pedo? ¿Sacas el celular para tomar una fotografía y te la hacen de pedo los guardias de seguridad? ¿Llegas con un hacha y te pones a romper una tienda y nadie te molesta? O sea, aparentemente no hubo ni un solo policía. Nadie llegó. El secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, él estaba diciendo que si la policía llegó tarde es porque no les avisaron a tiempo. Pero de acuerdo con la seguridad adentro del centro comercial, pues ellos están diciendo que sí avisaron a tiempo que eso estaba sucediendo y que todas las tiendas cerraron sus puertas. Pero pues, nah, qué locura. Hubo un robo en una joyería en la Ciudad de México y el día de hoy se está reportando que agarraron a una persona. Si tenemos que ver algo positivo de todo esto, me gusta que en México se hace noticia este tipo de cosas y existe como comunidad. Existe una indignación cuando pasa este tipo de cosas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay otros lugares como Estados Unidos en donde estos mismos delitos también suceden. Estos delitos se le conoce como smash and grab, que significa romper y tomar. Estos delitos ya suceden también en Estados Unidos y a la gente le vale madre. La gente dice, no, son empresas que tienen mucho dinero. Claro, claro que podríamos decir, la joyería está asegurada, pero no vas a justificar un puto delito. No vas a justificar que estén robando el trabajo de alguien. Me gusta que la gente como comunidad esté diciendo, esto está mal, ¿qué pedo? ¿Dónde está la justicia? A mí me gusta este tipo de cosas porque sí, pasa en lugares como Estados Unidos que cae un huracán y la gente se mete a Walmart a robar televisiones. Hay alguna actividad de brutalidad policiaca y la gente se mete a Walmart a robar televisiones. Es día feriado y la gente se mete a Walmart a robar televisiones. En México, oye, sucede un terremoto que toca madera, ojalá que no vuelva a suceder nunca más. Sucede un terremoto, la raza sale y ve cómo puede ayudar. Claro que va a haber manzanas podridas por ahí, claro que va a haber gente jodida que va a querer hacer un montón de cosas, pero la gran mayoría es, oye, sucede un terremoto, ¿cómo te puedo ayudar? Sucede cualquier cosa, ¿cómo te podemos ayudar? Existe como este sentido de comunidad y me gusta que eso siga sucediendo en México. Nada más porque no pasa en todo el mundo. Me gusta que la gente se indigne y diga, wey, que chingados con esto, y le exija a las autoridades porque es exactamente lo que tienes que hacer. Aparentemente ya agarraron a uno, faltan los demás, y también falta ver, oye, ¿qué pedo? O sea, los guardias de seguridad, ¿para qué sirven? O sea, ¿para qué estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Cabrones con hachas? Pero no saques tu celular a grabar cualquier cosa porque, joven, joven, no tiene permiso, no tiene... Espérate, wey. Si vieron un ratero, ¿estás listo, cabrón? Porque esto no importa. Pero bueno, nada más que es lo que opinas al respecto. De ahí, damas y caeros. Vamos con noticias que vienen desde Estados Unidos, ya que el nuevo deporte para ancianos en Estados Unidos está causando lesiones. Ajá, el nuevo deporte popular entre las personas de mayores de edad se llama pickleball. Ajá, ¿sabes cómo en México se está poniendo muy de moda el pádel? A la gente le mama el pádel. Bueno, esto es algo muy parecido, pero no, pero sí, es una red y básicamente unas palas y una pelotita. Ajá, o sea, no es parecido, pero es como el mismo concepto, básicamente, como el tenis. O sea, son versiones del tenis al final del día. Él le inventó un wey en Estados Unidos inspirado en una cancha de badminton. Dato curioso, el pádel se inventó en México. Pero sí, la gente está empezando a jugar este jueguito que se llama pickleball. Bueno, ha traído un montón de problemas porque como la gente de la tercera edad está jugando pickleball, se está empezando a lesionar. Y estamos hablando de 400 millones de dólares en lesiones. Salió esta información el día de ayer y cayeron las acciones de todas las aseguradoras porque aparentemente han estado gastando mucho más dinero en reemplazos de cadera porque los viejitos están jugando pickleball. Y sí, hay todo un tema alrededor del pickleball porque no nada más eso, sino que también se están jugando en canchas de tenis. Entonces, están tomando las canchas de tenis, están quitando la cancha de tenis y están poniendo puras canchitas de pickleball. Y hay mucha gente que se enoja porque los viejitos hacen comunidad y votan y toman decisiones. Entonces, están desapareciendo varias canchas de tenis para hacer canchitas de pickleball. Y esto está molestando a mucha gente porque sí, pinche pickleball. Nada más salió este deporte, está lesionando a muchas personas, van 400 millones de dólares gastados en reemplazos de cadera. Y es nada más un tema en este momento. La gente se pregunta si es nada más una moda pasajera o es un deporte que llegó para quedarse. Pickleball es lo que están jugando los gringos y aquí nadie conoce el padel. La gente no está jugando padel. En México aparentemente ya es enorme, un vergo de gente se mete al padel y anda mamando. Y saludos, si te gusta el padel, qué chingón. Pero, pues nada más aguas con esas lesiones. Asegúrate de estar asegurado porque aparentemente la gente se está lesionando con esos deportes similares al tenis. ¡Ya! ¡Sí, caballeros! Vamos con noticias que vienen desde Roma con un escandalito de turistas que todos hemos visto una madre así. Vamos a hablar al respecto. Salió un video el cual se ha hecho viral de una pareja la cual está en el Coliseo. Uno de los primeros estadios en el mundo. Una estructura que data de hace más de dos mil años. El Coliseo Romano. Bueno, tú todavía puedes pasar al Coliseo a hacer un tour. Y sí, cuando tú entras al Coliseo tú ves que está rayado por gente en el 68. Tú ves que hay gente en los 80's que iba y ponía su nombre. Bueno, salió un video de un cabrón que estaba rayando el nombre de su novia. Y su nombre, que decía Iván más Haley, en 2023, pareció un güey rayando uno de los bloques del Coliseo Romano. Y las autoridades de Italia están buscando a este tal Iván y a Haley. Aparentemente hay una multa, de acuerdo con el New York Times, de 19 mil euros por dañar este tipo de estructura. Y al mismo tiempo podría estar viendo de uno a cinco años de prisión por haber lastimado o haber dañado el Coliseo Romano. Y sí, estamos hablando de uno de los monumentos más importantes y más icónicos. Posiblemente patrimonio de la humanidad, de los primeros estadios. Como por qué pondrías tu perro nombre. ¿Para qué quieres poner tu nombre? ¿No te ha pasado que vas a algún parque y alguien decide poner Juanito y Chuchita en una mata, en una de esas magueys? ¿No has visto esa madre que tú dices, por qué güey? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué pensaste que eso era necesario? ¿Por qué quieres poner tu nombre en un árbol? Deja el puto árbol en paz. Bueno, puede que estén a punto de ver un castigo realmente grande. Si yo fuera Iván y Hailey, me iría a la chingada de Italia porque la cagaron. Y sí, estaban lastimando el Coliseo Romano y pues eso es todo un pedo. Nada más dejar tu nombre ahí, qué locura. ¿Qué es lo que opinas? Al respecto, hasta donde yo tengo entendido, no tenemos espacios en México donde la gente deje su nombre. Monumentos como mayas o aztecas. Según yo, la raza no deja su nombre en estas cosas. Pero sí tenemos de repente parques naturales en donde la raza sí anda rayando árboles y rayando estas como plantas de maguey. Y es de, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Listo. Les espera una multota. Apenas se enteren quiénes fueron estas personas. ¿Qué es lo que opinas de todo eso y más? ¿Exagerado o justo el castigo que quiere dar el gobierno de Italia a esos turistas? De ahí, damas y caeros. Vamos con noticias que vienen desde Cancún. Un saludito y un abrazo a toda la gente que se encuentra en Cancún. Resulta, yo no sabía esto hasta el día de hoy. Resulta que Cancún tiene un equipo de fútbol. Se llama Cancún FC. ¡Qué bonito nombre! Este es su logotipo. ¡Qué bonito escudo! ¡Qué bonito logotipo! El día de hoy acaban de presentar su nueva playera. Y es una playera Nike. Y enfrente no tienen patrocinadores. Nada más dice Cancún. Y creo que es oficialmente. Ya tenemos ganador. Esta es la jersey más bonita del fútbol mexicano este año. ¡Wow! Nada más. Yo que soy fan de coleccionar jerseys de fútbol. ¡Me mamó! Nada más. Me gustó mucho el escudo. No conocía este equipo. Me gustó la marca. Cómo se ve. Los colores. Se ve chingón. Y pues muchísimas felicidades al equipo de Cancún FC. Acaba de salir esta playera. Ellos se encuentran en la liga de expansión. O la segunda división podría decirse. Que ya nos urge que regrese el ascenso y descenso. Esto ya es ridículo. Hay equipos muy chingones que se están formando en la liga de expansión. Y necesitamos tenerlos para acá. Nada más. Entonces acaban de presentar esta playera. Y me recordó luego luego. Ojalá que no la llenen de patrocinios. Porque me recordó a lo que está haciendo el equipo de Venecia. El equipo de Venecia en Italia. No es un muy buen equipo. De hecho les va bastante mal. Pero ellos tienen la jersey más bonita del fútbol entero este año. No hay una playera más bonita de un club que la de Venecia. En este momento es la playera más bonita de todas. Se ve. Esto es un estilo. Buchona. Se ve buchona. Se ve como Versace. Se ve elegante esta madre. Y es Venecia. Entonces todos los turistas que van a Venecia se la terminan llevando. Porque se ve increíble. Y el equipo de Venecia por haber hecho una playera tan bonita. De ahí terminan financiando un montón de cosas. En lugar de tener un patrocinador. Y que el patrocinador financie todo. Hicieron una playera hermosa. Y obviamente el mundo entero la quiere. Tienes que ir a Venecia para conseguirla. Los revendedores en internet están subiendo el precio cabrón. Es una playera muy bonita. Y creo que el equipo de Cancún. Cancún FC. Podría ser exactamente lo mismo. Oye. Ármate una playera bonita. Que todos los turistas quieran. Porque eres Cancún. Recibes como no sé cuántos millones de personas de alrededor del mundo. Ármate una playera bonita que todos los turistas quieran. Y el equipo se va a hacer popular. Te vas a meter una lana. Una lana de turismo. En lugar de tener un patrocinio. O siete patrocinios. Para financiarte. Güey. La playera bonita puede literalmente. Ser la columna vertebral del equipo entero. Pero hey. Esa es una idea. Que se yo de fútbol. Sé de vender playeras nada más. Ahí si nadie me gana. Pero. Pero sí. La playera de el Cancún FC. Me gustó. Me encantó. El escudo. El diseño está hermoso. Yo no conocía este equipo. Y ojalá. Ojalá que sea un equipo. El cual escuchemos mucho. En un futuro. Un abrazo. A toda la raza que se encuentre en Quintana Roo. A toda la gente que se encuentre en Cancún. Les deseo nada más que lo mejor. Y pues. Si eres cancunense. Supongo que esta es una de esas playeras. Que te tienes que llevar. Portarla con orgullo. Está muy bonita. Y en un futuro. Puede que. Tengan que meterle patrocinios y cosas. Entonces. Si tienes la opción de conseguir. Esta versión. Antes de que se llene de patrocinios. Consíguela. Es lo que yo recomendaría. Que bonito está. Y pues felicidades al Cancún FC. Creo que acaban de ganar. El premio a la jersey más bonita de esta temporada. Del fútbol mexicano. Entero. De ahí. Estamos y caeros. Vamos con esta sección. Que ustedes ya conocen. Que se llama. Publicia Shingona. ¿O no? El día de hoy. En publicia Shingona. ¿O no? En donde discutimos. Si una campaña publicitaria. Le salió bien. O mal. Es completamente diferente. A publicia Shingona. Bueno. Tenemos a McDonald's. Esta mega empresa. Y estos vatos. Que siempre hacen como masterclasses. En publicidad. Bueno. Ellos se encuentran en este momento. En un. En un como problema. Verán. Uno de sus personajes. De los noventas. Seguramente se acordarán de este wey. Que de hecho apareció. En 1970. Y se llama Grimace. Bueno. Es este monito morado. Él era parte de una sección. Que era la sección de cumpleaños. Tú podías. En los noventas. En los ochentas. Ir a McDonald's. Y celebrar tu cumpleaños. En McDonald's. Hubo mucha gente. Que celebró su cumpleaños. En McDonald's. Y básicamente. Les dabas nuggets. A todos los niños. Y ya estaban los juegos ahí. Y era facilísimo. Funcionaba. Grimace. Era parte de los personajes. De McDonald's. Para los niños. Bueno. Parece que Grimace. Siempre estuvo presente. En los cumpleaños. Pero él nunca celebró. Un cumpleaños. Entonces. McDonald's. Acaba de inventarse. Toda esta campaña. En donde Grimace. Es el que cumpleaños. Por fin. Y ahora puedes comprar. La malteada de Grimace. Entonces. La gente. Empezó a hacer Tik Toks. Diciendo. A huevo. Vamos a probar la malteada de Grimace. Y lo convirtió. En una historia de terror. En donde. Primero salen tomando la malteada. Y luego aparecen. Como víctimas de un delito. Por parte de Grimace. La gente se inventó. Que esta madre. Es un villano. Es un monstruo. Y viene por ti. En la noche. Entonces. Sí. O sea. Es súper viral. En este momento. En Estados Unidos. Los Tik Toks. Están llegando a millones. Y millones de reproducciones. Hay un montón de versiones. Al respecto. En donde. La gente nada más prueba la malteada. Y luego aparecen de que. Muertos en un terreno baldío. Aparecen en una cajuela. Aparecen. Escupiendo. Morado. Como si fueran víctimas de este monito. Yo no sé. Si esto es publicidad chingona o no. La gente está participando. La gente está comprando la bebida. Pero. Tu personaje muy querido de 1970. La gente lo está convirtiendo en una historia de terror. ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿Esto es publicidad chingona o no? Los Tik Toks neta son una locura. Entiendo la comedia. Entiendo lo chistoso. Pero si tú fueras McDonald's. ¿Qué haces con esto? O sea. ¿Qué haces? Porque. Es terror. Y están usando. A tu personaje para algo feo. Están usando. Como si tu personaje. Fuera a asesinar a la gente. Y no es lo que quieres representar. Es una marca de hamburguesas. Que tengan miedo a las vacas. Pero. ¿Qué opinas. De todo esto. ¿Qué harías tú. Si trabajaras. En McDonald's. En este momento. En las oficinas. De marketing. De Estados Unidos. De McDonald's. Nada más. Pregúntame el día de hoy. Y ya. Damas y caballeros. Yo soy Jacobo Juan. Y esa fue tu dosis diaria. Información. Te mando un abrazo. Te quiero un chingo. Te deseo nada más que lo mejor. Si quieres esta dicha. Que dice. Amo la vida. Link abajo. La puedes pagar a Locksuit. Y te llega literalmente. Esta misma semana. Nos vemos hoy de mañana. Con tu dosis diaria. Que tengas excelente. Resto de verano. Toma mucha agua. Chao. Hoy amanecí de buenas. Aquí no existen más las penas. Me pasa la cerveza. Hoy amanecí de buenas. Aquí no existen más las penas. Aquí amanecí.